El enturo para mí en las bases es apreciar la naturaleza desde la naturaleza misma de los lomos de un caballo. Bueno, los beduinos, me tocó en mi vida vivir 10 años con ellos. Viví en Jordania y lo que uno aprende de ellos es la convivencia con los caballos. Lo que vamos a hacer hoy en la mañana es un proceso que me permite mejorar la relación hombre-caballo a través de un proceso de doma. La Copa Chile fue una carrera de 120 kilómetros, dividida en 5 vueltas. Ya una vez que ya tienes el caballo y que ya pasaste el red check, es la atención que hay que prestarle para que el caballo logre continuar la carrera. En 15 minutos uno se da cuenta si el caballo comió o no comió, cómo orinó, cómo no orinó, si la orina está oscura o clara. Puede percibir muchísimas cosas. Entonces, ahí, en ese periodo, es cuando se planifica la siguiente vuelta a través de la observación. Son minutos de mucha observación y cuidado. Ahora que ya tenemos un caballo con una actitud diferente, se puede empezar a trabajar con él. La regla en el endurance es que el caballo termina la carrera, pero para terminar la carrera tiene que estar apto para poder continuar. Un atleta profesional tiene rutina, un atleta profesional tiene comida, un atleta profesional hace sus ejercicios y un atleta profesional también descansa. Y esa rutina hace que él se mecanice y al estar mecanizado su rendimiento aumenta. ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, conchito, vamos! ¡Bravo! ¡We win! ¡We win it! Para nosotros es un gran premio como establo y como equipo y como grupo humano el haber ganado la Copa Chile y el haber logrado que el caballo saque el Best Condition, que es el premio más lindo que podemos tener como entrenadores.